Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La sombra de la dictadura se cierne una vez más sobre Nicaragua, la siniestra pareja conformada por Daniel Ortega y su cómplice, Rosario Murillo, celebra con descaro la farsa electoral que han perpetrado. Las recientes elecciones regionales, lejos de reflejar la voluntad del pueblo, son una grotesca pantomima donde el miedo y la intimidación son las principales armas del régimen. Con una desfachatez que insulta la democracia, Murillo y su camarilla no han vacilado en recurrir a la coerción, al robo de votos y a la manipulación para asegurar su perpetuidad en el poder. Desde el inicio, cualquier vestigio de oposición fue silenciado o despojado de cualquier posibilidad real de competencia. Durante la jornada de votación, operadores andinistas movilizaron a estudiantes de medicina y médicos residentes, coaccionándolos bajo la amenaza de ver truncados sus sueños académicos si no participaban en los centros de votación y manchaban su dedo para certificar su voto por el FSN. La violencia política, el miedo y la represión son las herramientas favoritas de estos déspotas para aferrarse al poder, mostrando su desprecio absoluto por la voluntad del pueblo nicaragüense. En esta grotesca obra teatral, la democracia ha sido vilmente ultrajada, mientras la tiranía se erige como el único verdadero vencedor. El Consejo Supremo Electoral Controlado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo informó que la alianza Frente Sandinista ganó las cuestionadas elecciones que se llevaron a cabo este domingo 13 de marzo en las regiones autónomas del Caribe. El partido de los dictadores lleva el 89.86% de los votos contados en la región de la costa Caribe Norte y el 57.6% en la costa Caribe Sur. Según el informe preliminar, se han contado 751 juntas receptoras de votos para un total de 109.914 votos. Las elecciones del Caribe 2024 han sido ampliamente criticadas porque son las primeras en las que abiertamente se eliminó por completo la participación y representación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en sus gobiernos regionales debido al control que ejercen en el país los dictadores. Rosario Murillo celebró a través de sus medios oficialistas los resultados, asegurando que se ratificó el régimen único de autonomía que la revolución creó en la costa Caribe. En la reciente farsa electoral llevada a cabo en las regiones del Atlántico Norte y Sur de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha consolidado su reinado como partido único en una grotesca demostración de manipulación y control absoluto. El Consejo Supremo Electoral, claramente dominado por el sandinismo, proclama sin rubor que la alianza FSLN ha obtenido un asombroso 88.9% de los votos, con un sospechoso 99.20% de las juntas receptoras de votos escrutadas. A pesar de los esfuerzos del Observatorio Independiente Urnas Abiertas, cuyos 200 valientes observadores realizaron recorridos encubiertos debido al constante acecho del régimen, los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral no hacen más que revelar la magnitud de la farsa. Con una abstención de un escandaloso 86.92% y una participación raquítica del 13.28%, queda patente la falta de legitimidad de este proceso, tildado por opositores desde el exilio como una farsa electoral. Mientras el gobierno tirano nicaragüense se pavonea hablando de democracia y amor al prójimo, la realidad es que estos conceptos son meras quimeras en una nación donde la desesperación por eliminar cualquier voz opositora se traduce en un teatro político macabro y despiadado. Votos totales 105.195, votos válidos 101.914, votos nulos 3.281. La participación de votos totales que hasta el momento hay con todas las, es el 48.30%. Los datos del poder electoral son desmentidos por la organización Urnas Abiertas, quien siguió muy de cerca el proceso de votaciones, destacan anomalías y más del 86% del abstencionismo. Podemos señalar que la participación ciudadana estuvo cerca del 13.28%, mientras que el abstencionismo electoral fue de un 86.72%. Esta jornada estuvo marcada desde un inicio por el hermetismo de la autoridad electoral, quien no brindó información suficiente para fiscalizar y para dar seguimiento a estos comicios. En una nueva escalada de su retórica absurda, la dictadura sandinista encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha decidido llevar a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, acusándola de apoyar económicamente y militarmente a Israel en su guerra contra Jamás. Estas acusaciones, emitidas por el régimen orteguista el pasado primero de marzo, son tan infundadas como irresponsables. Ortega acusa a Alemania de incumplir obligaciones internacionales relacionadas con la prevención del genocidio en la Franja de Gaza, alegando que el país europeo se ha convertido en cómplice de un supuesto genocidio. Sin embargo, Alemania ha rechazado contundentemente estas acusaciones, calificándolas de injustificadas. El viceportavoz del Ejecutivo Germano, Wolfgang Buchner, afirmó que Alemania presentará su postura en el proceso, dejando claro que la Seijuat es un elemento fundamental para resolver disputas de manera pacífica, pero rechazando categóricamente las afirmaciones del régimen nicaragüense. Mientras tanto, la dictadura Ortega Murillo continúa con su apoyo a los ataques de la organización terrorista Jamás, demostrando una vez más su desprecio por la verdad y la realidad internacional. Alemania no se quedó callada y respondió de manera directa al régimen de Ortega, calificando de injustificadas las acusaciones de Nicaragua de que el país no ha prevenido un genocidio en Gaza por apoyar política económica y militarmente a Israel, según la demanda presentada por Managua ante la Corte Internacional de Justicia. Consideramos que las acusaciones son injustificadas y proporcionaremos más detalles en el proceso, recalcó en la rueda de prensa ordinaria de portavoces del gobierno alemán. El primero de marzo, Nicaragua inició procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia contra Alemania por no tratar de prevenir un genocidio plausible contra los palestinos de la Franja de Gaza, entre otras cosas al proporcionar apoyo político, financiero y militar a Israel. En un dramático acto de desesperación, exiliados nicaragüenses en Costa Rica alzaron su voz ante el gobierno de ese país, suplicando que no extraditen a opositores al régimen de Daniel Ortega. La escena, llevada a cabo frente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estuvo marcada por la angustia y el temor tras la reciente extradición del opositor Gamaliel Pérez Centeno. El grupo, visiblemente consternado, entregó una misiva al magistrado Fernando Castillo, denunciando la posibilidad de que el régimen dictatorial de Nicaragua esté manipulando a su favor los recursos jurídicos costarricenses con motivaciones meramente políticas. La carta, leída en voz alta por los exiliados, condena enérgicamente la supuesta utilización de la justicia costarricense por parte de la dictadura nicaragüense para encarcelar a opositores bajo una fachada de legalidad. Con voz entrecortada por la angustia, los exiliados imploran que se respeten los derechos universales y se ponga fin a esta persecución injusta y despiadada. Es un llamado a la conciencia y a la justicia, una súplica desgarradora por la protección del debido proceso y la integridad de cada exiliado nicaragüense que busca refugio en tierras costarricenses. Nos encontramos frente a las instalaciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Un grupo de nicaragüenses se han plantado acá con unas pancartas y banderas exigiendo a las autoridades de este país tomen como principio la situación de los nicaragüenses y sobre todo puedan entregarle lo que es el refugio a un nicaragüense que tiene el riesgo de ser deportado a Nicaragua, de ser extraditado. Ya hay un antecedente en este caso. Vamos a tratar de escuchar las denuncias que están haciendo. Las sombrías palabras del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, revelan la desgarradora realidad que asola a Nicaragua bajo el yugo implacable de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Turk no dudó en afirmar que el país vive una crisis sistemática contra las libertades públicas y el derecho de Estado, una afirmación que destaca el oscuro panorama que se cierne sobre la nación centroamericana. Las declaraciones enfatizan cómo la maquinaria represiva de Ortega y Murillo ha sumido a Nicaragua en un abismo de presión, control y desequilibrio mental, donde los derechos humanos agonizan a merced de los dictadores. La ONU denuncia con vehemencia cómo la dictadura, con un tajazo despiadado, ha aniquilado la independencia de los poderes y la democracia, convirtiendo al Estado de Derecho en poco más que una fachada. Turk señala con gravedad una campaña sistemática de represión que lleva casi seis años, afectando a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos que han sufrido torturas y encarcelamiento a manos de la dictadura criminal. Además, se destaca la preocupante documentación de graves violaciones a los derechos de las mujeres y la escalofriante guerra campal que la dictadura sandinista ha desatado contra la Iglesia Católica, revelando un intento desesperado del régimen por consolidar su control totalitario. La cifra de 111 personas detenidas por razones políticas, donde 19 mujeres y 92 hombres aún languidecen en prisiones, sirve como un sombrío recordatorio de la brutalidad que impera en Nicaragua bajo el régimen de Ortega y Murillo. Desde hace casi seis años, una campaña sistemática de represión se viene dirigiendo contra manifestantes antigubernamentales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y políticos. Las violaciones han sido especialmente graves contra las mujeres, los activistas LGBT y las dirigentes políticas. Más recientemente, la Iglesia Católica y otros grupos religiosos han sido objeto de ataques como inquietante símbolo de los esfuerzos del partido gobernante por consolidar su control en todas las esferas de la sociedad y reprimir cualquier voz independiente. Las autoridades nicaragüenses ejercen ahora un control casi total sobre el sistema judicial, que hace tiempo ha perdido cualquier atispo de independencia.